Hola, soy Aida y en Across soy Affiliate Account en el equipo de España y Lata. En la publicidad nativa es un canal no intrusivo para la experiencia online del cliente. De hecho, los anuncios no interrumpen la navegación, pero están expuestos en las páginas web en los artículos editoriales, en un formato que se adapta a la página que se encuentran. El tráfico generado en este canal es de alta calidad, formado por usuarios reales que ya están viviendo una experiencia online y que se muestran interesados al producto patrocinado al clicar espontáneamente en la publicidad nativa. Por lo que podemos afirmar que casi todos los usuarios que llegan a la landing page les interesa realmente el contenido, tráfico de calidad, visitas de calidad y leads de calidad. Este es el punto fuerte de la publicidad nativa. La tarjetización a la publicidad nativa se da a dos niveles, a nivel de anuncios y de ajustes de la campaña. Centrándonos en los anuncios, es posible utilizar combinación de títulos e imágenes para seleccionar la audiencia, atrayendo así la atención del cliente ideal. Así se optimiza el clic y llegan a la landing page solo los usuarios interesados en el tema. Si por ejemplo el cliente es un peluquero especializado en rizos, podemos utilizar imágenes de rizos y títulos como Descubre la mejor peluquería para cabellos rizados. Si nos centramos en los ajustes de una campaña, podemos utilizar innumerables trucos para dar con el objetivo del cliente. Comenzamos eligiendo un país objetivo, o la región o la lista con los códigos postales de forma que el cliente trabaje de forma geolocalizada y no en todo el territorio nacional. En el caso de productos como software para ordenadores, la campaña se ejecutará en dispositivos electrónicos. Y en el caso de apps, podemos activar en dispositivos móviles y además solo en algunos sistemas operativos. Por último, podemos usar audiencias de usuarios caracterizados de intereses o comportamientos comunes con el fin de mostrar los anuncios nativos solo a quien ya ha mostrado interés concretamente por el tema o categoría de producto. La tarjetización por intereses funciona muy bien en la publicidad nativa y puede acompañar a técnicas de remarketing o retargeting. Para obtener una previsión de resultados de una campaña nativa, la espera suele ser de al menos una semana desde su activación. La gestión de las campañas nativas requiere tiempo. A menudo, avi-test con materiales creativos y un control continuo del funcionamiento con optimizaciones cotidianas. Con interventos dirigidos a aumentar o reducir o excluir la presencia de anuncios de varios sitios web en base al rendimiento. Al recibir los primeros datos habiendo averiguado la potencialidad de la campaña, el objetivo será acumular historial para aprovechar en un plazo medio-largo para obtener resultados cada vez más satisfactorios para el cliente, sea en términos de volumen que de rol. Una campaña nativa no tiene una durada mínima. Se le durará al menos un mes. Tiene suficiente para recoger los frutos de las optimizaciones hechas en los primeros días de actividad y que permiten así obtener resultados satisfactorios. En general, la durada depende de la tipología del producto como es el caso de productos temporales, como las ofertas limitadas. Aunque todo lo temporal no es un límite para las campañas nativas que, en línea de máxima, pueden quedarse siempre activas, incluso todo el año. Obviamente, la durada está ligada al presupuesto del cliente. Cuanto más presupuesto, mayor será el tiempo en que la campaña podrá seguir activa. Hay que decir que no siempre funciona así. Si una campaña tiene mucho éxito entre los usuarios, será más fácil gastar más presupuesto en menor tiempo. En cambio, si una campaña no tiene buen resultado, le costará tener tráfico y será complicado terminar el presupuesto. Por último, la durada también depende de los objetivos del cliente. Por ejemplo, una campaña de Brand Awareness suele tener el objetivo para llevar una cierta calidad de tráfico a la web por un periodo determinado de tiempo, que puede ser incluso una sola semana. En cambio, una campaña de generación de leads puede estar siempre activa y terminar cuando se obtengan los objetivos del cliente, es decir, límites diarios, mensuales o totales de solicitudes. Pero existen también campañas de presupuesto indefinido que pueden permanecer siempre activas.